Hoy en Rainbow Six Siege, guías de operadores en menos de un minuto. Tenemos a Feinrir, un support cuya habilidad consta de 5 minas que provocan el miedo a todos los enemigos que entren en su radio de alcance. Estos verán reducida su misión hasta que salgan del alcance de estas minas o sean destruidas. Y aunque su armamento no sea demasiado extenso, porque apenas tiene dos armas principales, de las cuales una es una MP7 y otra es una escopeta, la mejor arma para esto es la MP7. De secundaria tenemos tanto una pistola escopeta o una 5-7. Y por último, dispositivos tenemos tanto alambres como cámaras antibalas. Como dato, estas minas son a prueba de bala hasta que se activen, momento en el que son totalmente vulnerables a cualquier tipo de impacto, ya sea de bala, explosivo o cuerpo a cuerpo. Y la función principal de Feinrir es la de alertar y dejar en defenso a cualquier enemigo que entre dentro del alcance de estas minas. La forma en que yo utilizaría a Feinrir sería MP7, pistola escopeta y alambres. Pondría todas las minas en las entradas más directas al punto y las iría activando según viera cómo transcurre la partida. Like arriba para más guías de operadores en menos de un minuto. Adiós.